El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, se reúne este miércoles en Washington, Estados Unidos, con los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional Rex Tillerson y John Kelly, respectivamente, del gabinete de Donald Trump, para abordar temas como la situación de los migrantes en Estados Unidos, la seguridad y la infraestructura fronteriza, sin abarcar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un enfrentamiento armado en Culiacán entre elementos de la Marina Armada de México y presuntos sicarios saldó con seis personas muertas, entre ellas un marino. Los hechos ocurrieron cuando los elementos de seguridad marcaron el alto a una camioneta que circulaba sospechosa, lo que desató la balacera. En otro hecho aislado, un enfrentamiento entre bandas del crimen organizado también en Culiacán cobró la vida de otras cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada ajena al conflicto. Un grupo de aproximadamente 150 repatriados provenientes de Estados Unidos fueron recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a quienes dio la bienvenida y los reprendó el apoyo del gobierno de la República para que encuentren en México espacios de oportunidad y desarrollo. No están solos, no se sientan abandonados. México está generando oportunidades para sus con nacionales, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. La reforma educativa avanza en todos los estados de México, con asignaciones de plazas transparentes basadas en el mérito. Ya se sepultó el viejo sistema opaco de herencia y venta de plazas en México, aseguró el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Señaló que ahora la asignación de plazas es por medio de evaluaciones ganadas a través de conocimientos y esfuerzo. El rector de la UNAM, Enrique Graue, anunció una estrategia para apoyar a los estudiantes y académicos que pudieran ser deportados de Estados Unidos, que incluye el contacto con universidades de la Unión Americana que tengan convenio con la máxima tasa de estudios para incorporar a los posibles deportados a unidades de estudios de la UNAM o de otras partes del interior de la República.